¡Gracias! 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 Y ya se viene Massaro No puede romper a Zafán Pero sigue Carruñón con Espinosa De tresexp Juega por Nozimani Nozimani se viene a tomar Es la gran pelota para la consta Mandeja el doble Perdido de vuelta Peñalol Él le tiene campazo Dos segundos Tira a Elsen No se la dio a consta Doble para obras ¿Cuál le dice el árbitro? Pierde Peñalol No se la dio a consta Doble para obras ¿Cuál le dice el árbitro? ¿Cuál le dice el árbitro? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!